Claudio Ziglioni le pone la firma a nuestra página editorial Muy buenas tardes, un gustazo reencontrarnos convocados por estas dos pasiones, el fútbol y la radio Recién reescuchábamos el boletín Que es la visión, el parecer, el análisis, el comentario, in situ, prácticamente, con el partido recién terminado Tomando distancia, creo que no ha variado la situación Sostengo que Central se relajó competitivamente Sostengo que el equipo que cayó derrotado frente a Isidro Capsanova salió a jugar distinto A competir con otra enjundia, a reventar pelotas Todos los entrevistados que fuimos teniendo nos decían En la B Nacional se juega así, y recuerdo en cancha de Aldocibi Los cruces de los defensores, reventándole a la tribuna, trabando, metiendo Ayer Central no salió a competir así Y la aproximación más cercana y seria Es que luego del partido con River Luego de la distancia tenida Era la cuestión de, ya llegamos, ya está, falta un pasito Pero nosotros ya estamos Y después de la derrota de Instituto, más todavía Se pensaba más en qué cancha se va a festejar Que el partido que se tiene que jugar Y todo indica numéricamente Por dos unidades de ventaja sobre seis El 33% de distancia De que Central tiene Central está al A dos terceras partes de alcanzar el objetivo Y los otros están a un entero Y ayer no compitió bien Suponer que perdió por una pelota detenida Es hacer un mal diagnóstico Lo hicieron Pizzi y Lecky Creo que nadie está obligado a declarar en su contra Y deben pensar otra cosa Y esa fue la declaración Y ahora tiene un compromiso La templanza La reconstrucción El orgullo Y la tranquilidad de depender de sí mismo Y que no le ganan a los jugadores La cabeza de los fantasmas De una posible catástrofe De no ganarle a Chacarita Igualmente hay que ver Cómo salen los otros Sin entrar en futurología Este central arrollador Ganador Imparable Convencido Se paró el campeonato una fecha Y le dio paso a un central Que se pareció al anterior Que inexplicablemente no manejaba Los trámites de los partidos Que los rivales parecían más inteligentes Y terminó cayendo con justicia En esto del fútbol Pudo haber empatado 1 a 1 Y pudo haber perdido 2 a 0 3 a 0 también Porque el rival Contó con situaciones Sobre todo de contra mal aplicadas La situación de Méndez No se va a aclarar No sé si ya sirve La tiene que tener clara el plantel Lo concreto es que algo pasó Porque la información De la práctica del fútbol Era con Méndez Y todos los cronistas Llegaron a Santa Fe Con la idea que jugaba Méndez Pero algo estaba pasando Porque ya lo anunciaba De temprano De bigote a costa Gonzalo Caviglioni Que podía haber un cambio ¿Central perdió Por la ausencia de Méndez? No Fue una forma competitiva En lo general Deberá sacarse el lastre De lo que pasó Y recordar Como venía jugando Los equipos limitados En la mayoría De sus jugadores Como es Central No pueden permitirse No competir Al 100% De enjundia Central quiso Jugar tranquilo Y lo que decíamos Confundió al plomo Con desidia Y ahora Le esperan Dos rivales inferiores Frente a Yacarita Y frente a Desamparado La historia está ahí El ascenso está A la vuelta de la esquina Central gana Los dos partidos Y no mira nada Y hasta puede perder los dos Y ascender también Si los otros no ganan Pero lo tiene A la vuelta de la esquina Que la remake El déjà vu En Santa Fe Sirva de Ejemplo y lección No digan Que no les avisé Para mí peligrosamente Estuvimos demasiados días Pensando en dónde se jugaba ¿Se acuerdan cuando yo les dije Cuando se había cerrado En Paraná Y el fútbol Y si pensamos En el partido Peligrosamente La organización De los cotejos Le está robando espacio Al análisis previo De lo más lindo Que tiene esto Que es el juego Nos debatimos En la cantidad De entradas Como si 500 entradas Más o 500 entradas Menos Te fueran a mensurar En algún tribunal De estupidez mundial De que el que vende Más entradas Es más grande Como si te fuera A hacer jugar Mejor el partido Y la verdad Es que Central Se concentró demasiado En la cancha Y había quedado El fútbol A segundo plano Pero el responsable De eso era Pizzi Que los entrena Todos los días Y que él tenía Que tratar De apartarse De eso La sensación Fue que Corrido el ministro Jugado en Santa Fe Ya estaba el partido Ganado Y había que jugarlo Todo Central En estos 180 minutos Que quedan Debe concentrarse En el juego Los directivos Que la entrada Que esto Que el escenario No En el juego Ayer quedó demostrado Que cuando jugás mal Te pueden ganar En cualquier cancha Y Central Pensó más En jugar en Santa Fe Como para vivir Una fiesta Que ya estaba Todo hecho Y el cotillón Que en el juego Que no se hayan dado Cuento O percatado La gente Y los directivos Porque la gente Te preguntaba Donde se juega No como se juega El problema Que se haya distraído Pizzi Como se juega No como se juega No como se juega No como se juega